¿Qué pasa con la teoría del accidente? Nos llamó la atención en el procesamiento que la jueza no descarta la teoría del accidente. Se la ve duditativa a la jueza en el momento de procesarlos a todos porque habla de una sustracción de un plan organizado entre siete personas que no se conocían, que no tenían relación alguna y que ese plan fue ejecutado a través de un accidente. Gonzalo, ¿qué le preguntarías, por ejemplo, al padre de Loan, en lo personal? No, en lo personal, bueno, difiero con la posición de algunos de los colegas que ya hablaron en los medios respecto a lo que se les podría llegar a preguntar, pero para mí no habría mayores precisiones para dar respecto a qué sucedió. Sí podría llegar a consultar para que quede en claro algunas cuestiones, por ejemplo, si estuvieron o no tomando, que bueno, ya es harto de obvio, pero no estuvieron tomando. Por lo que se ve en la foto, hay dos botellas de vino únicamente y cómo tomó. Hoy el abogado Kodasi dijo que Pérez seguramente estaba borracho y que el seguro no pagaría el homicidio o el accidente, que por eso no te agarré la cabeza, dijo eso, yo no lo dije. Dijo, pero yo escuché bien, vos escuchaste lo mismo que yo. Sí, si no se sostiene la teoría o la hipótesis, mejor dicho, del accidente, y recién comentabas que sería imposible armar un plan así espontáneo en pleno almuerzo para llevarse a un nene, ¿cuál es la hipótesis que sostenés? Dos líneas. Yo por lo menos descarto el accidente y la sustracción y ocultamiento. ¿Podrían las últimas declaraciones del abogado José Kodasi estar en el centro de una nueva polémica? Ernesto González, representante legal de Carlos Pérez, desestima por completo sus afirmaciones, calificándolas de carecer de sustento. En este video se explorarán a fondo las impresiones más recientes del letrado, analizando sus puntos clave y su postura frente a los giros que ha tomado el caso Loan. Además, se profundizará en su impactante opinión sobre la posible participación de un familiar en la desaparición del menor. No te pierdas ningún detalle y quédate hasta el final para conocer todas las perspectivas. Al terminar, comparte tus reflexiones en los comentarios. ¿Cómo estás? Había quedado una pregunta pendiente, abogado de Carlos Pérez y de María Victoria Caillava. ¿Qué pasa con la teoría del accidente? Nos llamó la atención en el procesamiento que la jueza no descarta la teoría del accidente si bien yo te he escuchado a vos, lo dijiste en este programa, de ninguna manera ocurrió el accidente, fuiste taxativo con eso, cuando la pena para un accidente, que sería un homicidio culposo, es menor a la de una sustracción de un menor de 10 años, ¿no? Quizá te haya cambiado el punto de vista a partir del procesamiento, ¿seguís pensando lo mismo? No, para nada, para nada. Sigo firme en mi posición. Es más, se la ve duditativa a la jueza en el momento de procesarlos a todos, porque habla de una sustracción de un plan organizado entre siete personas que no se conocían, que no tenían relación alguna, y que ese plan fue ejecutado a través de un accidente. Uno, al leerlo, resumida, lo puede resumir en esas pocas palabras, pero es tal cual lo plasma. Habla sobre una organización, una planificación entre las personas, Ramírez, Mirapi, Benítez, Lodelina, Peña, Pérez, Calliaba, incluso el comisario que aparece únicamente, que no tiene ningún tipo de vínculo entre sí, porque uno se va a poner más las piezas o junta todas estas piezas y no puede armar un solo rote de cabezas. Es llamativo de por sí, como oscila entre la posibilidad de que haya sido una sustracción organizada, es decir, llevaron al menor al naranjal a propósito para después, con eso, apartarlo de su padre y luego llevárselo, pero descarta categóricamente esa idea cuando habla de que pudo haber, porque habla obviamente de potencial, pudo haber ocurrido un accidente o un suceso que haya implicado un accidente de tránsito necesariamente, que los haya conllevado a elucular toda una maniobra para poder esconder a lo que no tiene mucho sentido. Están queriendo armar un rompecabezas con piezas de yenga y para mí, por lo menos, en ese punto no tiene sentido coincidir. Creo yo y a los otros abogados defensores también coinciden en ese punto. No hay concordancia, no hay una explicación del cómo se llega del naranjal a los vehículos. Porque obviamente saltean directamente, están en el naranjal, lo llevan al naranjal a propósito y después aparece en el vehículo. ¿Cómo aparece en el vehículo? ¿En qué momento desaparece el naranjal y aparece mágicamente en los vehículos? Siendo que tanto José como Catalina y también la Odelina vieron a Pérez y Calleva retirarse. Entonces, ¿cómo es posible que hayan organizado un plan tan complejo siete personas que no se conocen y lo hayan organizado telepáticamente? Porque no podemos pasar por alto. Porque apenas llegaron todos, se sentaron a comer y después se fueron al naranjal. Lo hicieron telepáticamente. Hablando de, claro. Pero para mí no tiene sentido. Hablando de se sentaron a comer, ¿crees que pueden aportar algo Macarena, Camila o José, el papá de Loan? Y a mí me gustaría poder escucharlos, porque yo no tuve la posibilidad de participar en las audiencias de las declaraciones testimoniales, por lo menos de Camila y Macarena, si mal lo recuerdo, porque también estuvimos durante un secreto sumario y en alguna de las partes no pudimos directamente respecto a preguntas a algunos testigos durante ese secreto sumario. ¿Qué le preguntarías? Así que nos gustaría saber qué es lo que pueden llegar a aportar. González, ¿qué le preguntarías, por ejemplo, al padre Loan, en lo personal? No, yo, en lo personal, bueno, difiervo la posición de alguno de los colegas que ya hablaron en los medios respecto a lo que se le podría llegar a preguntar, pero para mí no habría mayores precisiones para dar respecto a qué sucedió. Sí podría llegar a consultar para que quede en claro algunas cuestiones, por ejemplo, si estuvieron o no tomando, que bueno, ya es harto de obvio, pero no estuvieron tomando. Por lo que se ve en la foto, hay dos botellas de vino únicamente y quiero desacreditar también esa posición o esa postura respecto a que estaban todos ebrios o que quisieron embriagar al padre Loan para poder llevárselo a Loan o que Pérez estaba ebrio y por causa de esa abridad lo chocó. Quiero descartar esa... Oye, hoy el abogado Kodassi... Si bien para mí no tienen vía... ¿Cómo, cómo? Hoy el abogado Kodassi dijo que Pérez seguramente estaba borracho y que el seguro no pagaría el homicidio o el accidente, que por eso... No te agarré la cabeza, dijo eso. Yo no lo dije. Dijo, pero yo escuché bien. ¿Vos escuchaste lo mismo que yo? Cuando dijo que Pérez estaba ebrio y que el seguro de la camioneta no cubriría y se daría millones de pesos pagar la muerte de Loan y que por eso no... Eso sí sería un psicópata de ser cierto, ¿no? No, 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 no. Ese tampoco tiene... Yo al colega Kodassi lo respeto como colega en cuanto a las opiniones y que pueda llegar a vertir respecto al hecho en sí de que es la causa Loan estas opiniones fácticas, es decir, de hechos y opiniones jurídicas respecto al cuadre de los hechos en conductas legales discrepo totalmente. Para mí no tiene ni pie ni cabeza lo que viene planteando. Claro, yo no entiendo como una persona que está tan segura de saber lo que sucedió lo diga con total soltura si él no es parte. No entiendo de dónde lo saca. Yo lo respeto verdaderamente como persona, como profesional, pero difiero categóricamente en lo que dice respecto a hechos y respecto a, bueno, el derecho en sí. Ahora, Tito, perdón. Procesal y sustancial. Si no se sostiene la teoría o la hipótesis, mejor dicho, del accidente, y recién comentabas que sería imposible armar un plan así espontáneo en pleno almuerzo para llevarse a un nene. ¿Cuál es la hipótesis que sostenés? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Ingresó gente o lo encontró gente que no está dentro de los acusados, dentro de los detenidos? ¿Cuál otra podría ser la hipótesis? Siendo sincero, yo manejo dos líneas aparte, investigativas en paralelo que no fueron presentadas, pero no quiero hablar de cuestiones que por lo menos yo no puedo probar. No cuento con elementos suficientes como para decir, con realidad la certeza pasó esto, pasó aquello. De por sí, discrepo con las dos hipótesis que pueden llegar a plantearse por ahora. Ya estaban descartadas las de trata y las de explotación sexual o similares. En sí, quizá la venganza interromiliar analizo un poco más, pero... Sí, las dos líneas... Yo por lo menos descarto el accidente y la sustracción y ocultamiento. Descartás esas dos, pero las dos líneas... Esas dos descarto. Las dos líneas que barajás y que entiendo que no podés detallar, ¿involucran a alguno de los integrantes de la familia de LOAN? Entiendo que sí. Podría, podría. No puedo aseverarlo, pero podría. Ok. Bien. Yo prefiero mostrarlo. Yo quiero jugar las cartas dentro del expediente. No puedo ir a hablar en el aire, al aire... Sí, y no marcarlo en el expediente. Lo entiendo. Tito, la última por... En el expediente no lo puedo reclamar. Por sí o por no, Tito, la última. ¿Declaró Benítez? Tenía que declarar hacer la ampliación de su indagatoria. Tengo entendido que el juez iba a declarar. La verdad, no llegué a prestar atención porque, como es una declaración o una ampliación de indagatoria, únicamente va a estar él con su abogado defensor y, bueno, fiscales junto al magistrado. Si el juez es subrogante, podría ser. Pero, por lo menos, no cargaron nada hoy al sistema. Perfecto. Bueno, un abrazo grande, Tito. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande y un saludo. Un abrazo para toda la audiencia.